Y quería poner la galleguera como ejemplo, no solamente de resistencia, sino sobre todo como ejemplo positivo de lo que es un turismo diversificado y una actividad económica que ha permitido la reversión de un territorio que hace algunas décadas estaba condenado, como tantos otros, a la despoblación. En armonía con la naturaleza se puede fomentar un turismo activo que permite que familias jóvenes se queden donde quieren vivir. Esto no es para nosotros una amenaza, sino que es una enorme oportunidad. Tenemos un montón de posibilidades de, al menos este verano, atraer a ese turismo cercano, slow que se dice. Y es exactamente en esto en lo que se está trabajando desde la consejería específica como en lo que a mí me consta la que lleva Podemos de Dirección General de Espacios Naturales y de Gestión Forestal. Que llevan semanas trabajando mano a mano junto al Ministerio de Transición Ecológica para que todo el sector turístico relacionado con la naturaleza esté muy bien preparado. Porque este verano tenemos una oportunidad enorme de atraer a nuestros vecinos de otras comunidades autónomas.